No Tu Salud Y que está dirigido sobre todo a la población acerca de problemas que tienen que ir relacionados con la medicina El día de hoy tenemos un tema muy interesante Cuando se estudia una persona, lógicamente se hace una historia, se hace un interrogatorio, se hace una exploración Y se llega a un probable diagnóstico Pero muchas ocasiones hay que confirmar o es un diagnóstico difícil y tenemos que ayudarnos de algunos estudios que se conocen como de gabinete o de radiología Uno de ellos que es, yo creo que es uno de los más importantes, es el ultrasonido Por eso el tema del día de hoy es el ultrasonido y su utilidad en la medicina Y hemos invitado a alguien que está especializado en esto, que es el doctor Eduardo Velázquez Cuevas Él es médico radiólogo, él es egresado de la UNAM Y hizo su especialidad en el Hospital Inglés Además tiene una subespecialidad en mama El cual la realizó en el Instituto Nacional de Cancerología Y para lo cual le doy las gracias y la bienvenida por haber aceptado venir a platicar un rato sobre este tema que yo creo que es de suma importancia Muchas gracias doctor Bienvenido Muchas gracias Pues si, realmente los métodos de imagen últimamente se están utilizando con mayor frecuencia La forma correcta de utilizarlo fue como bien nos menciona en la introducción Es un método de apoyo al diagnóstico o a la duda clínica que se tiene Con una correcta evaluación del paciente Pues el ultrasonido puede ser de muchísima ayuda Junto con las placas de Thor, posiblemente de uso de la radiología Debe ser de los estudios que con mayor frecuencia se realizan en los gabinetes Creo yo de cualquier hospital El porcentaje de solicitudes de ultrasonido es bastante alto O sea, como método de diagnóstico es sencillo, es práctico, es un método barato Es un método que no implica mayores riesgos para el paciente Conforme vayamos platicando pues vamos a darnos cuenta que realmente riesgos no hay ninguno en realizar un ultrasonido Y es un método muy accesible Actualmente prácticamente yo creo que todos los hospitales, sean públicos o privados, cuentan con su ultrasonido Claro que la capacidad del ultrasonido le permite al operador pues acercarse a un diagnóstico más certero o no O sea, puedes encontrar ultrasonidos que su capacidad es muy limitada Y puedes tener ultrasonidos que su capacidad propia del equipo te permite tener mejor diferencia entre las estructuras que estás estudiando Y en realidad ¿en qué consiste el ultrasonido? El ultrasonido es un método, hablando de principios físicos que muchos se utilizan en la radiología Hay ondas de vibración o ondas sonoras que nosotros no son fácilmente o que no podemos percibir por nuestro sentido auditivo Entonces esas ondas son las que se utilizan o es el principio que se utiliza para el ultrasonido El ultrasonido tiene un extremo o vamos a decirle así una extensión que nosotros conocemos como transductor Ese transductor emite esas vibraciones o ese movimiento mecánico Que lo que va a hacer es generar un eco en el paciente De acuerdo a la consistencia de las estructuras y las estructuras que estemos analizando Y va a permitir formar una imagen que nosotros vemos en una pantalla Entonces es un método básicamente mecánico a través de ondas sonoras y que forma una imagen Eso es lo que es un ultrasonido ¿Cuántos tipos de ultrasonido existen? Hablando específicamente de medicina porque sé que el uso del ultrasonido es muy extendido El campo, muy extenso el campo quiero decir Por ejemplo lo utilizan en medicina de rehabilitación Para dar terapia de rehabilitación a través de ondas de sonido Se ha demostrado su utilidad Lo utilizan por ejemplo en la industria Por ejemplo cuando se quiere analizar estructuras que no tengan imperfecciones También lo pueden utilizar Hablando específicamente del campo de medicina Y si nosotros pudiéramos dividirlo en tipos de ultrasonido Nosotros prácticamente podemos estudiar cualquier parte del cuerpo por medio del ultrasonido Y de verdad que cuando digo cualquiera me refiero a cualquier parte puede ser utilizada Puede ser útil el ultrasonido Pero en términos generales nosotros podemos dividir El ultrasonido es el ultrasonido transabdominal Por el cual vas a estudiar lo que es hígado, páncreas, vesícula biliar, el vaso, riñones Todo lo que es retroperitoneo, parte de meseterio Características generales de las asas de intestino Lo que te permite ver Tiene el gran problema el ultrasonido transabdominal La interposición del gas intestinal Uno de los peores elementos que permiten la transmisión del sonido Es el gas que nosotros tenemos en el estómago Ese sería uno El otro es el endocavitario Que es el que se utiliza frecuentemente Por ejemplo para tener una proximidad mayor al útero y los ovarios de la mujer Podemos utilizar un ultrasonido que se conoce con el nombre de ultrasonido transvaginal Y en el caso de los hombres tenemos el ultrasonido transrectal Que te permite ver de manera más próxima Y de manera con mayor definición lo que sería la próstata, vesícula seminal Te permite ver perfectamente eso Tenemos el ultrasonido Doppler Que es un ultrasonido que se utiliza por los médicos vasculares Para el diagnóstico de trombosis venosa principalmente Algunas veces se utiliza También utilizado frecuentemente Para el estudio de daño al sistema arterial Ese sería el Doppler Y el Doppler estructural Que sería el Doppler 3D o cuarta dimensión Que está utilizándose actualmente en los estudios de ginecología y obstetricia Y tenemos los ultrasonidos de tejidos blancos O el ultrasonido lineal Que te permite estudiar prácticamente cualquier parte del cuerpo ¿Hay alguna edad en especial donde se puede utilizar? El ultrasonido se puede utilizar a cualquier edad De hecho desde que Obviamente nosotros estamos en el vientre de nuestra madre O los niños están en el vientre de su mami Pueden desde ese momento ser estudiados Y de ahí el término de ultrasonido estructural Los niños recién nacidos también También pueden ser estudiados con el ultrasonido Adultos, personas de la tercera edad Si no hay una edad específica a la cual se puede utilizar el ultrasonido Que el ultrasonido se puede utilizar a cualquier edad A cualquier edad Muy bien Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa Y continuando, no se vayan Los retos son oportunidades Porque de eso se trata En comunidad Lograr grandes cambios Porque cambiando nuestro entorno Nosotros también nos transformamos En la Universidad de la Salle Bajío Somos una comunidad que transforma Mamá, me duele la panza Llévame con el doctor Valeriano Vamos de inmediato con el doctor, hijo No te preocupes Doctor Valeriano Fuentes López Médico Pediatra Conjunto Florida Noveno piso Continuamos con el tema del día de hoy Recuerden, es muy interesante Yo creo Y estamos con el doctor Eduardo Velázquez Cuevas Médico Radiólogo Él también es jefe del servicio de radiología Del hospital Torre Médico Pues vamos a continuar Doctor, ¿en qué tipo de enfermedades es donde más se utiliza el ultrasonido? Si lo pudiéramos dividir por edades Por ejemplo, en el niño Patología frecuente para el diagnóstico de apendicitis Los niños recién nacidos que vomitan mucho Que la sospecha es de que está cerrado a una estructura que se conoce como pílodo También puede ser muy utilizado También en cuestiones de obstrucción intestinal Para descartar hernias internas o intusucepción También puede ser utilizado En el paciente adulto El problema más frecuente Porque frecuentemente se ve por problemas de hígado y vía biliar Creo que es un método muy preciso Para diagnosticar piedras o litos O que se conoce así Dentro de la vesícula biliar Patología del hígado como tal Lo que puede ser cirrosis Puede ser problemas de tipo de hígado graso Que frecuentemente es un tema muy de moda Que se está estudiando mucho Y el ultrasonido puede ayudarnos con ese tipo de cosas Patología de páncreas En la mujer por ejemplo es un excelente método para diagnosticar problemas uterinos Prácticamente el que sea Pueden ser lesiones de ovario, lesiones de útero, lesiones de la cavidad uterina Y en el ultrasonido de mama Actualmente está muy utilizado como complemento de la mastografía Es un método excelente también para el estudio de ese tipo de patología En problemas de ancianos por ejemplo igual Tenemos problemas de tipo de vesícula biliar En problemas de gastritis Sobre todo para descartar otro tipo de patología Problemas de tipo vascular Como decíamos el Doppler El Doppler que es un tipo de ultrasonido Te permite hacer un excelente diagnóstico de patología venosa Sobre todo venosa de sistema venoso profundo Y en cuestión de la cabecita Por ejemplo los niños recién nacidos Cuando sospechamos que hay una patología dentro de la cabecita Es un método que se conoce como ultrasonido transfrontal en el área Y que también puede ser muy utilizado Es decir, el ultrasonido tiene un amplio espectro de utilidades dentro de la patología Por diferentes edades ¿En riñón por ejemplo? También en riñón Cuestiones de urología Sea niño, sea adulto, sea la edad que sea Para la patología urinaria es un método que te permite estudiar de manera adecuada Las características morfológicas o anatómicas del riñón Y de la vejiga urinaria también ¿Puedes decir algo acerca de la sutilidad en la obstetricia? Sobre todo se ha hablado algo de los riesgos que puede tener Normalmente van con el ginecólogo y cada mes les está haciendo su ultrasonido ¿Qué riesgos pudiera tener por ejemplo para el bebé o no? ¿Y en qué casos? ¿O en qué nos ayudaría en esta investigación? Bueno, realmente el ultrasonido es un método que podríamos considerar inocuo Porque prácticamente no se ha demostrado que produzca ningún daño Ni para el niño, ni para la madre, ni para ninguna de las edades Es un método que no se ha demostrado que tenga algún tipo de alteración O que vaya a producir algún tipo de alteración Sino todo lo contrario Es un método, como ya lo dije, es un método noble Y que te permite estudiar de manera adecuada todas las estructuras del bebé Y no hay ningún problema por la repetición de los ultrasonidos Siempre y cuando el ginecólogo lo crea necesario Lo puede mandar a hacer o lo puede hacer él Es un estudio complementario muy bueno Entonces hablas de que no hay radiactividad No, no hay radiación, por ejemplo, la diferencia con las placas es que se habla de una radiación ionizante Que si genera algunas alteraciones dentro del organismo Pero en este caso es totalmente diferente Es un método muy noble Es un método que no va a producir ningún daño Por lo menos no ha demostrado Hablabas acerca de patología de mama Más o menos, ¿tú en qué recomendarías a las mujeres que se hicieran ultrasonidos? Hablando sobre todo de prevención Ok, sí El método ultrasonido, por ejemplo, en la mujer Es muy utilizado antes de los 40 años Después de los 40 años Ya la indicación es que se haga la mastografía Sería la indicación Pero antes de eso Se puede realizar De manera anual O de forma anual Un ultrasonido para diagnosticar patología en el seno Es un método muy bueno De muy buena sensibilidad Obviamente es un método que es operador dependiente Pero que sería un método ideal para revisión de seno En todas las mujeres menores de 40 años Es un muy buen método para revisarlo Eso es Los pacientes que van a realizarse este estudio ¿Necesita alguna preparación en especial? Prácticamente todos los ultrasonidos Se pueden realizar en cualquier momento En cualquier momento El único ultrasonido que requiere ciertas horas de ayuno Pueden ser 4 o 6 horas Y que no es una condición Este... Absoluta Sería el ultrasonido de hígado y hígado Porque si el paciente te llega en ese momento con dolor Muy intenso Vas a obviar lo del ayuno Te puede generar ciertas dudas Pero después puedes complementar el estudio Pero de inicio De manera urgente Diría yo que lo puedes hacer con toda libertad Sobre todo porque el paciente tiene dolor en ese momento Las preparaciones son muy sencillas Por ejemplo Para estudiar el riñón y la vía urinaria El paciente a lo mejor tuvo que haber tomado agua Bueno, más bien tuvo que haber tomado agua Para llegar con la vejiga llena Y poder estudiar todo el interior de la vejiga Y los riñones Bueno, se analizan en ese momento Para los ultrasonidos Cavitarios o endocavitarios Como sería el vaginal y el transrectal En el transrectal posiblemente la limpieza habitual Pero nada más Y en el vaginal también Pero no es necesario ir en ayuno Para el ultrasonido Doppler Como esté el paciente se le puede realizar Sobre todo si es una urgencia De un trombo o de algo así Se le puede realizar O sea, básicamente El único estudio que necesita una preparación Y como digo No es una indicación absoluta Sería el ultrasonido abdominal De liga de vía vía Muy bien Bueno Pasamos nuestra segunda pausa Y continuaremos con el tema del día de hoy Mamá, me duele la panza Llévame con el doctor Valeriano Vamos de inmediato con el doctor, hijo No te preocupes Doctor Valeriano Fuentes López Médico Pediatra Conjunto Florida Noveno piso Los retos son oportunidades Porque de eso se trata En comunidad Lograr grandes cambios Porque cambiando nuestro entorno Nosotros también nos transformamos En la Universidad de la Salle Bajío Somos una comunidad que transforma Continuamos Recuerden Es ultrasonido Y su utilidad en la medicina Quería preguntarle al doctor Eduardo Velázquez Los costos ¿Qué tan caro es este estudio? Viendo la utilidad que pueden tener En el diagnóstico de la medicina Bueno Es un método Como ya lo había dicho Muy utilizado Y yo creo que aparte de que es muy utilizado Es que es un método muy accesible Para toda la población Los costos yo creo que dependiendo La zona que se ve a explorar Porque si hay dificultad Para realizar cierto tipo de ultrasonidos Pero los costos oscilan Entre los 350 500 pesos Hay ultrasonidos que se podrían considerar especiales Como el de tipo vascular Que si les puede llegar a costar Entre 900, 1000 pesos O más caro Depende Depende del hospital Depende de la zona creo yo Y también la zona del país Donde se realice Este Tiene esos costos Pero normalmente aquí Donde estamos nosotros En nuestro medio Oscila entre 350 y 500 pesos De manera general Ahora mira Te pregunto un poquito de esto Pues no tanto Por el costo Que la gente se dé cuenta Sino también quieren o realizan Porque si digo yo Me he encontrado A veces en la ciudad Anuncios donde te hacen ultrasonidos En 50, en 100 pesos Que no sabemos Bueno a lo mejor No sabemos ni quién lo hace Si normalmente Entonces por eso la importancia De que Si hay alguien especializado En este caso Que haya Hecho una especialidad En radiología Este La situación que pasa Con el ultrasonido Es que es un método Creo yo Que su principal desventaja Es que es un método Que es operador dependiente A lo que me refiero Cuando digo que es operador dependiente Es que La imagen que tú vas a mostrar Es la imagen Que tú logras identificar Al momento de hacer el rastreo De la zona Indicada Entonces Hay una cosa Que yo siempre Digo Es que Los ojos no ven Lo que la mente no sabe Entonces Este Si tú de alguna manera No logras identificar Una patología Porque no la conoces La puedes pasar por alto Entonces Frecuentemente Hay errores Puede haber errores Diagnósticos En médicos O en personas Porque también lo puede hacer Personal técnico Que no tengan La suficiente capacitación Creo yo Que si es un método Que implica Mucha responsabilidad Porque quien lo hace Debe estar Suficientemente Entrenado Para realizarlo Ahora Los costos También implica Porque muchas veces El material En el que se entrega El ultrasonido Es un material De una calidad No muy buena Te lo pueden entregar En papel Te lo pueden entregar Impreso Pero te lo pueden entregar En una hoja De impresión digital Entonces donde es más fácil Y mejor identificadas Las estructuras Pero si es muy importante Obviamente En todos los gabinetes De radiología Serios La persona que está Como responsable Va a estar La muestra De su Capacitación Al alcance De la vista De todo el mundo Y creo que eso Es algo que si se debe De buscar Que la persona Esté bien capacitada Y certificada Y certificada También Muy importante Que nos puedes decir Del ecocardiograma El ecocardiograma Bueno es un método Que lo hacen Principalmente Los cardiólogos Son los que lo hacen Es un método También muy sencillo Muy fácil Necesita un Transductor especial Que es esa extensión Que les mencionaba Del ultrasonido Que te permite Evaluar Las características Morfológicas Y funcionales Del corazón Revisa perfectamente Todas sus cavidades Sus paredes Sus válvulas Volumen de inyección Volumen O sea es un método Muy sencillo Para estudiar Mucha de la patología Cardíaca Mucha Y para hacer Un diagnóstico Para hacer el diagnóstico A veces Es trabajo Muy bien Y bueno Quizás para terminar ¿Qué nos puedes decir En conclusión Acerca de este método Que bueno Yo creo que es algo Muy interesante El cual Pues yo creía Que la gente También se diera cuenta De la utilidad ¿Verdad? Y además que no es algo caro Y que puede ayudarnos En la prevención ¿No? ¿Qué nos puedes decir Acerca de esto? Bueno Yo podría concluir Que el ultrasonido Es un método Que te permite Estudiar Prácticamente Cualquier parte Del cuerpo Dudaría Que no hubiera Una Que no sea Del alcance Del ultrasonido Realmente Es un método Como ya mencionaba Es un método Sencillo Que no produce Ningún daño Que se puede realizar En cualquier momento Incluso hay Ultrasonido Portátil También Este Es un método Accesible Es un método Barato Es un método Que no implica Mayor riesgo Para el paciente Y que como método Preventivo Por ejemplo Nos podríamos O yo invitaría Que todo el mundo Se hiciera un ultrasonido Para ver Como está su vesícula biliar Las mujeres Como está su útero Y sus ovarios Los hombres Como está su próstata Y no les va a generar Ningún daño No es un costo mayor Y es un método Que da una información Muy importante Y muy precisa De si hay O no hay patología Lo importante Nada más Es que se acerquen Con personas Que si estén bien capacitadas Para realizar el ultrasonido Eso Yo creo que Eso es Eso es Lo más importante Sobre todo La utilidad Que va a tener Como dices Es algo Un estudio barato Y que aporta Muchísima información Que le puede dar Al médico Acerca de alguna patología Y sobre todo De tipo preventivo Ya escucharon En próstata En mama En hígado A nivel renal Que también puede Ayudar Y que La verdad Si serviría Sobre todo En los checaros Que se utilizan Para la gente En forma preventiva Pues ayudaría muchísimo Y es Realmente barato Como tú dices Nada más En manos de profesionales Eso es Lo que si les recomendamos Porque muchas veces Hacen un diagnóstico Que no es Y que Pues la gente Se espanta Se espanta Exactamente Porque le están Diagnosticando Una cosa que no es Entonces Pues de ahí La importancia Y eso es lo que quisimos Dar la información A ustedes Para que vean Pues que este método Puede ayudar bastante Tanto al médico Como a la gente ¿No? ¿Dónde Trabajas tú Eduardo? Bueno Normalmente El horario En el que me pueden encontrar Y donde estoy Estoy en el hospital Torre Médica De aquí de la ciudad De Irapuato Guanajuato En Avenida de la Reforma Ahí estoy De 9 de la mañana A 2 de la tarde Todos los días Prácticamente De lunes a sábado En las tardes De 5 y media de la tarde A las 8 de la noche Por ahí me pueden encontrar Para realizar Sus Bueno Muchísimas gracias Doctor Eduardo Velásquez Cuevas Por su información Y espero que Pues sea de mucha utilidad Para ustedes Y que les pueda Pues orientar Sobre todo De que hay Métodos Que pueden ayudar A la prevención De muchas enfermedades Que pueden ser De riesgo Para la salud Pues los invitamos A que visiten Nuestra página Recuerden www.notos.com.mx Y recuerden Estamos en todas Las redes sociales Para que nos busquen Y además compartan Digo esto Pues es información Que puede ayudar A todo el mundo Así que muchísimas Gracias doctor Y bueno Hasta la próxima Muchas gracias Hasta la próxima Gracias 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 Gracias